Cuando se trata de equipo y materiales escolares y de oficina, la opción es solo una, City Office Supplies. Contamos con una gran variedad en todos los materiales que usted necesita tanto para sus hijos para la escuela como para su oficina. Además le ofrecemos el servicio de sacar copias en blanco y negro, a color, de planos y laminados. Contamos con sucursales en Manatí, Vega Alta, dos en Bayamón y una en la avenida Domenech en San Juan. No pierda tiempo, vaya a la segura con City Office Supplies.